Me iniciaría con hostiles del norte, Aira Cuevas, Julio Preciado, Edith Márquez, María José, Alejandra Guzmán, hay algunos que tienen pendiente, Julio, esto es en el Palenque, ya en el Teatro del Pueblo, Los Ángeles Azules, Bronco, Yonix y Liberación, Los Regleros Poluría, Río Roma, Intocable, Moderato, Original, Banda Limón, esto es tentativo muchachos, finalmente la información que nos hace llegar por parte de los organizadores, no se ha confirmado nada, entonces habrá que esperar la edición definitiva de ellos.